Aunque la dirigencia del transporte público no considera que fracasó el llamado al paro en demanda a una serie de incumplimientos del gobierno, la disposición no fue acatada, no se sabe, si porque están divididos entre ellos o el miedo a ser suspendidos en sus concesiones operativas. Apenas, solo en la región sur se cumplió la palabra. En las demás, no se atendió ninguna acción. El paro no daba, no daba. Por lo menos nosotros como a Taxis fuimos invitados, pero no estábamos planeando nosotros. Yo le hablo como a Taxis. Nosotros no estábamos en esa posición porque son temas muy diferentes que tenemos que tocar. Aparte de eso, nosotros tenemos un diálogo correspondiente con el Instituto de Transporte y donde nos han ayudado. Por ahora no se sabe si los dirigentes mantendrán su palabra de llegar al final de las acciones como la de exigir a la Presidenta de la República que les pague el bono. Separe al director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y HTT y no tener represalia alguna porque ellos también están embestidos del derecho para demandar al Estado. Se declaran en sesión permanente hasta obtener una respuesta, pero las medidas irán de manera gradual. Mire, en ningún momento nosotros fuimos bien coherentes y conscientes que los paros van a ser de manera progresiva. Eso dependerá definitivamente del gobierno central en ponerse a escuchar realmente la problemática y ver los avances que cada una de estas cosas tienen. Porque si bien es cierto, aquí el problema básico es el tema de aplicación de la ley, la falta de aplicación de la ley. Vea usted el día de ayer, a nosotros sí nos van a cancelar concesiones, o sea, sí se va a aplicar la ley. Pero ¿por qué no se le aplica la ley a los ilegales? ¿Por qué no se aplica la ley a aquellas empresas que no quieran pagar la tarifa de carga? ¿Por qué no se aplica la ley a todas esas compañías de VIP que realmente no tienen un permiso de operación? Lógicamente, la ley se aplica donde se acomoda para ver qué se puede lograr. No obstante, el director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre dice no calificarlo de un fracaso el paro, pero sí menciona que detrás de esto hay una politización para provocar un caos. Mire, allá en Choluteca hay algo aislado que organizó la diputada del Partido Nacional que tiene transporte, algo aislado allá en Choluteca, ¿verdad? Con vendedores de los mercados de allá, se supone que son vendedores porque en la práctica también la vez pasada hicieron algo similar y estaban, ¿cómo es que se llama?, pagándole 200 lempiras a la gente para que participara en una toma allá en Choluteca. Allá en Choluteca no es un tema, un problema integral del transporte, es un tema puntual de Choluteca, relacionado con la terminal del Pacífico, la nueva terminal del transporte interurbano, que dos concesionarios de allá, de Choluteca, pues se han encaprichado en boicotear el desarrollo de dicha terminal, ¿verdad? No se sabe por ahora qué respuesta le dará el gobierno a los grupos del transporte público, que paralizaron la circulación en la zona sur, pero muchos llorarán más tarde. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.